Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de Nueva Cuenta, este es un noticiario El Portal, mi nombre es Karen Bonilla y yo como todos los días ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy y comenzamos con que el alcalde Américo Zúñiga Martínez, en su calidad de presidente de la Federación Nacional de Municipios de México, señaló que el municipio mexicano tiene grandes retos, nuestro marco normativo debe revisarse y debemos fortalecernos porque no se nos puede olvidar que somos los primeros respondientes del sistema político mexicano y en ese sentido hay mucho por hacer. El gobierno de la República Mexicana entregó vivienda y obras de infraestructura cuya inversión superó los 23.3 millones de pesos, lo que trae un beneficio para las familias de Jalisco afectadas por el paso del huracán Patricia. El trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno, de empresarios y de la sociedad hizo posible que en un tiempo récord se realizara la reconstrucción integral de la comunidad de Chamela que se vio afectada tras el paso del huracán Patricia en octubre del 2015. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Educación Pública firmaron cinco convenios de colaboración, uno general y cuatro específicos para abonar en la mejora de la educación del país. En ese marco el titular de la CEP, Aurelio Nuño Mayer, llamó a la máxima casa de estudios a que junto con la dependencia a su cargo emprendan de manera conjunta un gran proyecto por la educación pública del país, particularmente la difícil coyuntura que el país enfrenta por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Prestadores de servicios turísticos de varias regiones del estado solicitaron al secretario de turismo Leopoldo Domínguez Armengual compromisos claros y definidos para llevarlos a cabo en estos dos años de administración en materia de promoción, carretera, seguridad, señalización y capacitación. No hay violaciones a la ley respecto al proceso de detención del ex jefe de la Policía Estatal en Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, afirmó el fiscal general del estado, Jorge Winkler Ortiz. La Procuraduría General de la República llamará a declarar a los tesoreros de finanzas y planeación que estuvieron a cargo de la dispersión de recursos en 2013 a la fecha y que no los entregaron a la Universidad Veracruzana. Carretoneros de la ciudad se manifestaron y bloquearon la vialidad de la avenida Enríquez para denunciar supuestas amenazas del director de servicios municipales, Julio César Ornelas Fernández, pues en caso de que continúen con sus caballos recolectando basura, les notificó serán detenidos y procesados ante la Fiscalía General del Estado. El presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Juan Manuel de Unanue, informó que luego de una reunión con el titular del ORFIS, 14 ayuntamientos serán notificados por no haber solventado las observaciones de la cuenta pública del 2015. Una cuadrilla de 20 elementos de la Secretaría de Protección Civil se sumará al operativo que implementará el Gobierno del Estado durante las fiestas carnestolendas en el puerto de Veracruz, informó la titular de la dependencia, Yolanda Baizabal Silva. México apenas superó 1-0 a Islandia en lo que fue el primer ensayo de este año para el cuadro que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio con la finalidad de observar a sus jugadores rumbo a la Copa Confederaciones y la Copa de Oro de Fútbol, ambos en este año. Si la inversión de recursos económicos que el Gobierno del Estado otorga al Festival de la Identidad Cumbre Tajín en Papantla, para este año se pretende llevar a cabo una edición más de este magno evento cultural presentado por primera vez en la administración de Miguel Alemán Velasco. El secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Julen Rementería del Puerto, dio a conocer que hasta el momento se han interpuesto cinco denuncias por la detección de diversas irregularidades durante la pasada administración. Al inaugurar la exposición de la Constitución Mexicana 1917-2017, Imágenes y Voces, en el Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que nuestra Carta Magna enmarca los grandes objetivos que como sociedad tenemos para vivir una república de paz, de armonía, que depare a sus ciudadanos oportunidades de desarrollo, de mayor igualdad social, de justicia y de vivir en esa república al amparo de un régimen democrático. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, exhortó a los integrantes de la Conferencia Nacional de Municipios de México a hacer el enlace entre el programa Somos Mexicanos y los connacionales que deciden regresar al país. Y ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, también a través de nuestra página elportal.mx y el portal de Renatita y Fatilú. También los invito a que se suscriban a nuestro periódico impreso, el portal al 8137820 extensión 102. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.